Bueno, acá nos vinimos donde el parcero Sebastián, mire, a buscar a ver si tenemos repuesto de esas balineras las que componen el patín. Bueno, aquí mire con los parceros, ay no, pero es que usted sí está muy salado. El parcerito mire que lo encontró. Ole papi, mucho gusto Andrés. ¿Cómo llama mi perro? Sebastián. Ay no, mira, no, chao. Con callos, con callos. Y el parcero se hacía, mire que maneja esta chimba de carro, mire, ah no. Ah no, mire, chao. Bueno, estamos, mire, sacando el taller, el carro a taller. ¿Sí? Usted es que nos va a desbarar. Vamos a buscar en ese parrito. ¿Este? Ahí está rica. Bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Las balineras? Llego las balineras del patín, papi. Ahí está. ¿Qué traigo aquí en el tracón? Vamos a ver si es el... Aquí vea. ¿Qué te vas? Sí, sí. Y si se hacía aquí en aquí, uno. Dos balineras porque se trae dos balueras. Si nos dio creo que las balineras conseguimos ahí en roja, ¿cierto? Las mandamos a pedirle a Popayán. Ahí está la otra. Números de referencia. No, no se cansa a verlo. No, aquí no hay dinero para que venga, ¿no? Yo tengo números de Popayán. ¿Para que vengan en moto? No, parece que el maestro... Salve Popayán, pero... El de los repuestos. No, marido. Uy, no rea cuchillo este hijo de bari. No vamos a tener. Hay un peligro ahí, marido. No vamos a tener las balineras. No, güey. No, aquí no hay dinero. Pero lo importante es que tenemos la cuchillo. Y puesta. Las pilas puestas. ¿Mi perro qué relajado? Aquí, relajados. ¿Yo sé que vienen en un camioncito o qué? No, no prendiendo en la roja. Sí. Sí. Bueno, güey, ahí va. Poco a poco. Sí, chimba de carro. No hay... No hay... No hay las balineras. Dios, marica, trae el mercado. Pero sí están las galletas. Ah, no, bueno, por comer no nos paramos. O la mermelada. Ah, no, chau, mire. Vamos a traer la gaseosa. ¿La gaseosa está arriba? Vamos a traer acá. Ahí yo tengo dos botellas de gaseosa. Elber, no te traje el agua, lo siento. Yo sabía. Marica, yo no llené el tarro. Marica, yo no tengo otro tarro aquí. Sino que... A esa le pica el culo a uno y lo dejamos en el rey. Nada. Y dijo Alex, dijo rico. No, rico. No, rico. ¿Qué le digo? Hola, firola. ¿Por qué está triste firola? Ya la guerrita. Ya me estoy... Estoy chico, estoy entrando el baño. ¿Sí? Y las cataratas del Cucunuco. Ja, 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 ja. ¿Cómo cambiar correos con los dedos? Con los dedos está trabajando. Con las uñas ahí. Gata salvaje. ¿Qué monedita sirve? Está ganando el desayuno. ¿Alguien almoharcito sirve? ¿Qué va, pachón? Acosta, marica toca. Ya no tengo de paratado, papi. No tengo jonas palineras. Papi, no sé qué referencia son. Porque esto no se ve nada. ¡Viva, viva, viva! ¡Ah! Ese es el hijo de puta. Mira qué. Se pelas ahí. Acá nada, en la fila aquí es subiendo hacia Rosas. Subiendo hacia Rosas, papi, en la fila. Dale. Cuidado ahí. Sí. No sé. Está con una más desalta, ¿cierto? No, no corre el patito. Ahí no salga, ¿verdad? Ahí ya. Espere. Téngala ahí. Sí. Téngala ahí. Ágale un poquito más de fuerza. Espere. La correa así, ahí me desbaró. Se la echó un poquito, pero ahí se desbaró una. Ahí quede la bota ahí ya. Ahora, ya volvámosla. Y salió. Listo. Ahora sí, ahora sí. Queda más breve, ya va a venir para meterle el cuerpo. Pues, papi, estamos haciendo... Estamos haciendo una vuelta. Vamos a ver si le quitamos el patín al aire acondicionado y lo montamos abajo. A ver si me sirve. ¿Qué cosa me inventamos? Estamos haciendo el curso de mecánica. Don Rafa estoy triunfando. Jajajaja. No, chavo. Otro. Va, uno, dos, tres, va. Partió la llave a cero. Me marcaron los dedos. Ahí va, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Miren. Venga, y si quitamos el cero patín. O sea, así sale el patín con así, con todo, o sea, solo patín. Pero se nos desarma ahí, ¿no? No, no, porque como iba a entrar más y está empinada, no se sale la balenera. ¿Y si será lo mismo? Pues, quitémosla entonces. A ver, tome la llave. ¿No es esta? La... ¿Es esta? ¿Sí es igual? Sí, marica. ¿Sí? Sí. Quitémosla. Venga, la quita. Venga, venga, yo le digo que usted está mal. Está río. El cóndor de río. Dale duro, Elber. Dale duro, Elber. Marica, venga, la correa, déjeme ver la correa que le quitamos ahí. Esa es la correa que le quitamos. Venga, y esta nos quedará así como ya vamos a meter la otra. Y el patín. No, pero para ponerla directo así. Del damper ahí a la bomba, nada, muy larga. ¿Y al ventilador? Le faltó una gotica, weón. ¿Y si la subimos al ventilador? ¿No? ¿Y cuántos tornillos trae cuatro? Marica, ¿y si la subimos al ventilador no caza? Sí. Sí, weón, abrazando el ventilador, ¿de pronto se alcanza? Acuera el alternador y todo lo no. No, el alternador no alcanza porque el alternador no. El alternador. Tiene que coger hasta tres poleadas y no es que quede muy chimba porque es que así. Pero ¿y pronto? Aquí le falta un toque. ¿Ya vamos a pasar más? No, papi. La baldera no se me vea una diferencia. Pero ahí le tomé todo, como trae dos balderas cada patín. Le envié la foto del patín y le envié la foto de las dos balderas que vienen ahí. A ver si me hace favor, al menos me consigue dos balderas, me haga el favor. ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¿Le quedó grande? No, está muy dura, marica. Esa es la llave precisita. Con la cordera no le podemos ayudar, papi. ¡No, papi! ¡No, ruchito! Casi alguien pare. Nosotros ahí estamos metidos muy machos. Nos llamamos a ese número a ver si me contestan. Régalas, tráigalas de acá y yo le ayudo por acá, por ese lado también. ¿Cuál? Ahí, güey. ¡Qué bien! ¿Ahí? ¿O más para? ¡Uy! Pero están feos, esa mierda. Como maluco, ¿no? ¿De ahí? ¡Pere, pere, pere! Hágale fuerza, para que me la tenga ahí. Yo la cojo acá. ¡Ah, sí! No, va a tocar agarrarla. Es de la muelita esta. Ven que la agarre. No, ahí no es esta. Entonces, pero la sacamos. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo la traes? Ahí está el varado, el mecánico, el ayudante. ¡No, espere, vere! ¡No, no! ¡Venga, la vuelta, la llave! Para que quede al contrario de los cachitos. Y ahí sí la sube, así como la tenía aquí. ¿Debe la vuelta a la llave? Opa, tres para aflojar un tornillo. ¡Tres! No entra bien, papi. No entra bien, no se nos pierde. Y partimos hasta abajo. Ahí la persiana, ¿eh? Ahí va. Bueno, ahí fue. ¿En las muelitas estas? Ahí. Uno, dos, va. ¿Se soltó o fue que el patín se vino? No, se vino el patín, marica. Ahí va. Uno. ¿Me puede dar la mano, el ver? Papi. Dos. Va. No, marica. ¿Sabes qué? Coge la... Más allá, para que ella quede parada, para ver la fuerza. No deja acá el... Papi, el... ¿Es lo máximo que llega? Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. A ver, vamos a traer. No, pues, espera. Ahora sí voy yo, ahora voy yo. Tenga. No, trégalo hasta cierto lado y le metemos algo para que lo sostenga. Aquí hay una varilla acá adentro. ¿Qué es? ¿Y la traía esa? Venga, nada. Póngale la llave, póngala. Quiero que está en el piso o en la caja, en la caja. Si amor, hagáme el favor, papi. Es que Ceditas tiene el poder del sur. ¿Cómo se va? Póngale la llave, ¿eh? ¿Está? Para arriba, para arriba. Sí, papi. Para arriba, póngala. Hasta donde él llega y le atravese eso para que lo frene. Péde, péde, péde. No, no, cayó eso. No, no, nosotros vamos más tarde. ¿Qué, mamá? De la noche, ya no, ya. Sí, perdón. No, no, no le parejo la ganada. Papi, ¿por qué no conoce la carretera? ¿Por qué no les dejo? Diego, yo también le traigo. ¿A las nueve? Se va. Bueno, o sea, muéstanos cómo es que come el cuy. A ver si hay energía del cuy. Si la suelta, ¿cómo cuy? Si no, ni miércoles. Claro, aquí yo lo tengo. La antena queda ahí quieta. Ahí no pasa, marica. Pero toca más abajo la llave. No, ahí queda ese. El peligro de que quede. Ahí no, no tiene vacunota. Y ahí. Quitamos ese cable. Y de ahí. Y de ahí sí ponemos la llave. Marica, pila, no vaya a romper el cable, Elber. Ya lo desconectó de un lado. ¿Listo? No, no lo desconecté tan, marica. Pero este lado. Ahí está el aire, me vale verga. Métela, eso, eso, eso. Bájela un poquito. Ahí. Ahí. Bueno, métale las pesas, gordo, a eso. Puede porque... Muéstanos por qué es que comen cuy. Ahí está. Y suelta eso, Sebastián, como cuy. Si no, mi mierda. A ver si yo no tengo acá, gordo. Y viene muy pesado, me quito. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo voy a agarrarla, papi. Es que ella ya habló, güeya. Seguida de vino. ¿Se habló? Sí, ya la ya se corrió. Ya listo, ¿sí lo tiene cogido el patino usted? Sí, 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 sí. Listo, bóngale otra vez de allá, más abajo, por favor. Dale, dale más para abajo. A ti lo tengo que agarrarla, ven. Ya. Solo no se devuelve. Dale. Se vino. Mijo, a usted le tengo que ir a comer cuy como sea. Sí, se va a dejar que le haga el comer cuy. Bueno, otra vez para abajo. Sí, verdad, sí, se fue para abajo. Duro, gordo. Es que a este marido del flaco le toques ir a comer cuy. Sí, 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 sí. No voy a dar a comer esa mierda. Dijo un amigo, llévalo al catambuco. Llévalo, al catambuco. Llévalo. Llévalo, güey. Ahí está. Ahí, güey. No, Marica, está todavía. No, ya está, ya flojo. Ya flojo, ya corrió. Pilar, no nos va a llamar a tirar el higo de Marica. No, que hay aire, no es más. Dale, dale, dale. Acá se necesita el aire. No, 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 no. No, yo no se llaman tiene tampoco. Está apenas listo. No diga. No. Él hizo la mantela de la vaselina. No, no, no. Está mal puesta la llave. No, no, no. Sino que antes la cambié, juega de posición para la estrellita. No. Uy, no, el tornillo. No, 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 no. No, 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 otra más. Esta es 15, o sea, 14 llaves para... ¿Se voló la llave? No. A ver, préstime la llave, a ver. Ve que ya estaban dando plomos y bajan ambulancias, güey, ¿no? Se imagina de ir a un nodo. No, es que marica. Todas las aventuras, eh. O sea, ya pudo haber aflojado, pero ¿saben qué? Ya pasó, güey, al contrario, porque ya vas a bajar más de rato. ¿No ves que aquí ya se volcó un camión allá en el paso ese? Que por así, yo vi las noticias que por adelantar una mula. ¿Cuándo? Hace como dos días. Para altica. Aquí está el mulero, anda encerrando a... No, marito, les voy a tocar la copa, pero ya aflojó. Sí. Es que esto que es ponerla bien, la llave. Pero la copa no... Ella la pone, pero a la que usted hace fuerza se va corriendo. Sebas, ¿a qué sale eso? A rincón, güey. ¿Apollo? No, sí. No, si no se da apoyo... Si no se da apoyo, yo no quiero. Gracias, marito, gracias. Muchas gracias. ¿Ya la salió? Ya la vamos. ¿Están parados? Ahí me olí, y me fui a sacar eso. Listo, salió, ni mierda. ¡A la jamalajo! Aprendan este man, este man, como no... Sí, pues, ese es el poder... Ese es el poder del cuy, mire. Ese es el poder del cuy, ¿sí o no se das? Eso hace lo que deseo, oye. ¿Qué, el cuy? La base es la que tiene que ponerla bien. ¿Va arriba o va abajo? Va arriba. Pero entonces, ¿va qué así? No. ¿Sabe qué me traiga primero? La correa, parcial. La correa. Perdón. Pero si da este mismo, mire. Tenía el otro para ti. ¿Qué por fin? Ahí está. No, es que no son iguales, mire. No, no, no. Después de que hay aquí... No, de que casi vale verga. Este es más interno, ¿no? ¿Qué fue la guía? ¿Qué sí da la guía? ¿La guía hacía? Sí. Ah, pues, pongamos ese mismo. No, la guía no da, mire. No, 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 es lo mismo. El patín es diferente, mire. No, no, no. Lo que pasa es que... La guía es que aquí lleva una guía. ¿Esta guía? Sí, pero para mí es lo que te voy a decir. Es que lo que pasa es que... Este... Es más pequeño. Este es más afuera que aquel que el otro. Sí, pero es que nosotros tenemos que darnos cuenta que arriba lleva la correa angosa. De acá arriba lleva la correa angosa. Entonces, quitemos el patín y pongamos él a la otra. A la otra base. Claro, a ver. No, 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 no. No, es que... No, es que... No, es que la fuerza no se está haciendo. No, sí, sino que todo el camión... No, marica, mire. No, sigue dañando todos los huecos. No, ¿sabe por qué? O sea, es como para que al momento de poder colocar la varilla y dele varias vueltas hasta que usted vea que lo que termine le quede aquí, ¿ven? No. No, 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 no. No, 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 no. No sirve la arandela. No. La arandela no sirve porque, mira, la hora que usted la ajusta aquí, él va a quedar cabeceando. No, pero es que ya le hace el ajuste en la platina de acá. Esto. Un destornillador de pala. ¿A volarle? Sí, bueno, es que esto es lo de la misma balinera, esto no es nada. Ah, eso es lo que se fundió. Sí, eso es lo que se fundió. Eso es lo que se fundió. Voy a quitarle ese desperdicio. Como un cincelito. Ay, ya, desde anoche aquí juiciosos cuidando la cola. ¿La del flaco, pero? No, pero yo qué cola tengo yo. No, pero el patín es libre. Con mierda ese buco, marica. Con mierda, bro. Se fundió, marica. Era caliente, a mierda se estaba fundiendo, güey. ¿Pero por qué no sirve esta? Ahí seguía. Ahí es restaurante y de todo. Porque esta es al revés. Este es el, da la vuelta para el otro lado. No. El tornillo. ¿Qué? Y este, da la vuelta a la mano. Pero es que queda muy afuera, se va a hacer el tornillo. Claro, este solo aprieta hasta acá, güey, güey. Bueno, ya hasta acá queda afuera, marica. ¿Toca meter este o este, güey? ¿Toca este? Porque mire, este queda acá apenas así. Cambió este, queda no hay que el pasador acá. Esto sí es un problema. Sí. ¿Sabes qué? ¿Tornillo? ¿Tocó un tornillo? ¿Algo más que? ¿Tocó un tornillo? ¿Tocó un tornillo? Porque ese mete, pero es que este queda afuera, marica. Porque mire, este aprieta hasta acá nomás. Es que lo que pasa es que del patín del lado de allá, marica, la rosca se lo toca al otro lado, marica. Este es el más grande. ¿Toca un pasador de este mismo así, grosor? No. Pero cortico. Sebas, tíyelo. Vea, aquí fácil, vea. A este se le mete aquí a alzas. Unas dos tuercas aquí y se le dio bastante ajuste. Papi, acá lo que más le tiene le consigue. Qué muy bonito, mire. Bueno, ese tornillo se guardará como guía, pues usted, no hace bien, sin la llave. Es de acá, ¿sí? Aquí viene el nuevo, el que completo. Ajá. Ya, claro, le gustó la cámara. Yo hice los videos. Sí, me sale el bar. ¿Pero no es el mismo? Ah, sí, ese es. Oh, que le güey. Uy. Uy. Se toque, hermano, ya. Ja, 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 ja. La puta, de cuatro carros, hacemos uno. De cinco, porque el que nos empezó la llave, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién me fue a buscar? Sí, no, no. Tengo una pregunta. Ya que está de Miranda. ¿Quién fue a algunas gracias a esas? Ya la traigo, terminemos primero el trabajo y ahí sí. Y no nos ponemos a blogiar. Arrancan esa mierda y acá quedamos botados. Es agradable, sí. Y yo no lo voy a esperar. No, sí le creo. No, sí le creo. Primera vez que voy a almorzar gratis. Sí. Sí, para. No me he puesto la hoja, güey. Para eso son los likes del internet, hermano. No, no, no. Sí, gracias. No, no, picanos consignos de YouTube, parcero. Ay, cagada que acá no tengo señal. No, ya le damos internet, ya le damos. Ya le damos internet. Vale, bien. Vea, vea. Vea, vea, vea. Papi, le habló al patrono, ¿yo? Vamos, le damos. Papi, le damos. Del piso. No, le damos el piso y le damos la... Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ay, 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 ya. Patroncito. Es el que yo necesito, hermano. ¿Quién es ese hombre? Bueno, ya no sigo cantando porque me lo mandan por derechos de autor el video. ¿Cómo está? Como medio falso ahí. Ahí ya. Yo creo que iba a la platina como ya se ve. Sí, sí, sí. Mógalo. Por eso sí. Original. ¿Cómo va? Una chimba. Ese es. Bueno. ¿Tiene así el tornillo de ahí? Claro, claro. Así, papi, galo. Venga, le meto la chimba. Venga, yo le meto rápido. Claro, como ya lo coloqué, ¿cierto? No, daño. No, luego que yo. Tiene que cuadrar. Ahí, ahí, ahí va. ¡Hablo, es mecánico, hino! ¡Hablo, es mecánico! ¡Mecánico, hijo! ¿Cuánto ganan los mecánicos? ¿Está haciendo el curso? ¡Ah, papá! ¡Mino, el tornillo que estamos perdiendo tiempo, papá! ¡Venga, ve! ¡Buenas! Caballeros. ¿Vieron o no? Bien, gracias a Dios, amigo. A ver, ¿qué hay que hacer? Yo vengo por mi herramienta. ¡No, mentira! Pues a ver, mire, mire, mire. ¿Esto no tiene una guía? ¿Pero si ve que el enfrentamiento, él cómo va? ¡Ah, no, no! Sí, 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 sí. No, pero ya quedó muy acá. Sí, 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 sí. No, lo pones en esta. No, lo pones. Bueno, pues, sí, pues. Y la de media. ¡No, verdad! ¡No, lo chumbo con la... ¡No, no, no! Pero no lo que puede decir un chiste es el, pues. ¡Vamos, eh! ¿Usted sube el café como qué? ¿Como el agua o qué? Porque se la mandó de una. No, no me lo tomé. Como es convencional, se la tomó. ¡Qué rogado! ¡Qué rogadito, no! ¿Sabes que también tengo que aparecer en el video? Tiene que aparecer en el video sinquiera apretando el tornillo. ¡Qué dejas en esto, no gano! Vamos a ponerles como una huasca porque se están cayendo los calzones. ¡Eso, eso! ¡Madre, me di con la cabuna! ¡Qué rogadito! ¡Qué rogadito! Tocarlo, no era la empresa, ojo, porque los camiones no eran grandes. ¡Vol correa, papi, manpower! No, mejor coloquemosle de esos que van aquí tirantes aquí. ¡Ah, marica! Le conseguimos una tira y ya era la larga. Ahí estaba la correa, la larga. ¡Váganme, patita! Ya la amarramos. Y ahorita dice que se rayó los dedos. Póngale cuidado que sale chillando de ahí. ¿Cómo hace la vuelta la correa de patín? ¿Ese pasa por debajo? ¿Así? ¿Te apretó harto o así nomás? ¿Como un hombre? ¡Ah! Llega y ahora le da como una llave que se pueda hacer fuerza, pues. ¿Qué llave? ¿Qué número es? Esa es hexágono. La otra copa que tenía ahorita, que se veía que volviera el patín para poder meter la correa. ¿Listo? ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Eso tiene que tener presión! ¡Eso tiene que tener presión! ¡Claro! ¡Ay, ya! Esa correa no sirve. No, tengo que ponerle más corte. ¿Para quitarla, cierto? ¿Qué? ¿Por qué más corta, gordo? ¿Qué vas a hacer? ¡Echala para acá! ¿Y por qué para hacer la boluda otra vez? Sí, para apretar. ¿Para apretar? Claro, tiene que apretarla duro. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Se mueve, se mueve a un solo lado, güey. Bueno, muevele cuidado. Ahora sí le creo que... Ahora va a ser la técnica que aprendió recién también, véala, véala. Váala, véala, miremosla, miremoslo, güey. Don Andrés. Esta técnica se llama el chan con chan. No, mire, ya que ha apretado esa mierda. Ya, ahí. Sí, ahí ya. Vamos a creerle a la cara que está haciendo tan hijo de puta. De masacre. Sí, porque piso una cara... Ay, ya que va, ya que va. Me estamos a correr. Ya. Maricotteria, estar así. No, madre. Mire, mire acá en la cámara. Así va, acostadito. Está trabajando, debería durarse el piso también. No, 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 no. No, pero está bueno, está grabando ahí al mero campeón. Sí. No, si te estoy grabando, marica. Si la platica no la has perdido. Claro, no hay que la plata para el almuerzo. Ahí está, bueno. Bueno, muchachos, y esa es la instrucción de cómo colocar un patín. Y aquí llegó el que jala el patín, dijo. ¿Qué fue, blanco? El patín. Ya, hágale el patín. Una buena ventiladora, que salimos de problemas sin dedos. Yo creo que va a tocar nuestros vinos por ahí. No, no. Y se ensucia la cara y todo para creerle, ¿verdad? Ahí va. Chocorramito. Miren el chocorramito. Un chocorramito, un chocorramito, pues, miren. Ahora y metale el gache, pues, para yo jalaré ese coso. Bueno, ¿lo meto o lo metes? Con vaselina. Meta, metame el marco. ¿Puedes decir que estamos que nos cagamos? ¿Cómo? Otro poquito. Se va a salir la correa. ¿De esta? Otro poquito, otro poquito. Uno, dos, pa. ¿Ya? Tocó uno mismo, sí. Ya uno. Sí, vale, tocó uno mismo. Sí, marica, tocó uno mismo. ¿Ya? Ya, chao. Sí. No, no, chao. Es para hacer cuando reacto. Celular, joven. Le pasaron el celular al mayor. Ya le mando el video. Hasta luego. Sí, ya, ya, quedo pareja. Bueno, dele a ver, a ver si queda bailando. Espere, espere. Pero, espere. Pero, espere. Pero, espere. No, 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 no. Era por dañarle una mano para que no reciba el billete. Eso ya no le dicen el gorda sin el mocho. No, 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 no. No, 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 no. ¿A lavarse las manos? Guarde, guarde. A mí se me hace una cristiana o no haces ni nada de una vuelta. ¿Cómo va a dejar esto y guarde el sumo? Ágale, pato. O trabaja en Omega Pro. ¿Por qué ustedes ya tres días que llevan sin bañarse? Ya tenemos ese horno es sulfatado. Bueno. ¡Gordito homosexual! ¡Corre, corre, corre! ¡Arractaron! ¡Gorda, güejo! ¡Ay, no! Sí, gordo, es que es la verga.